Hola, soy César Rabino Trías Solís, pertenezco al Centro Comunitario de Aprendizaje, concluí el curso de estadística. Mi profesor que me atendió fue Manuel Ibarra Flores. La ubicación del Centro de Aprendizaje se ubica en Tierra Libertad, municipio de Villaflores, Chiapas. Mi ocupación soy estudiante, pertenezco a la Preparatoria Telechillerato Comunitario Miguel Hidalgo y Costilla. Me enteré de este Centro Comunitario por medio de los promotores. La verdad me beneficia este curso. Yo en cuarto semestre de preparatoria voy a entrar a quinto semestre. En quinto semestre llevan estadística y pues ahí lo voy a aplicar. La verdad yo sí recomendaría este curso porque trae diferentes temas acerca de la estadística y todo. ¡Gracias! ¡Gracias!